¿Cómo surgió la idea del documental? Pues el documental viene a cubrir un espacio informativo hacia la ciudadanía al respecto de qué está pasando realmente con la corrupción, porque considerábamos que los medios sólo nos explicaban el final del problema, cuando un señor ha delinquido, cuando una entidad ha robado, y queríamos aportar esa parte importantísima del problema, que es cómo se ha gestado, por qué ha podido ocurrir, dónde está la grieta en el sistema, y sobre todo ofrecer soluciones reales y tangibles a la ciudadanía, que sólo asiste como mero espectador. O sea que es más que divulgativo, sobre todo tiene un gran componente de compromiso social, el documental, supongo. Tiene un componente de compromiso social y sobre todo tiene un componente para sacudir las conciencias de la ciudadanía. Hay una frase de José Saramago que dice que la democracia por sí sola no tiene entidad ni ningún sentido, necesita de la participación de la ciudadanía. Para hacer frente a la corrupción necesitamos de la participación de la ciudadanía, debemos de hacer frente común, esa ciudadanía organizada para luchar contra la corrupción. Y el documental lo que hace es sacudir las conciencias, ¿cómo? A través de las demandas de esas personas que tienen valor y valores por el hecho de denunciar la corrupción desde dentro del sistema, esa corrupción de proximidad, la que es más fácil de detectar, la que ocurre en nuestros ayuntamientos, en los cabildos. Ahí es donde podemos poner el foco y ahí es donde una ciudadanía organizada, desde mañana mismo, después de ver el documental, que ofrecemos herramientas para hacerle frente, se puede organizar y tirar adelante y salir de esta lacra en la que algunos sectores de poder nos han visto metidos. ¿Cómo ha sido la acogida? ¿Cómo ha sido? La acogida, en general, entre la sociedad, poderes. La acogida ha sido magnífica, realmente nosotros como documentalistas nos planteábamos, cuando haces un trabajo así te planteas que sea trascendente y que sea una herramienta pedagógica y útil, pero no nos esperábamos esta acogida, realmente llevamos más de 50 estrenos por todo el país, se ha conseguido estrenar en cine con lo complicado que es estrenar en cine y además si eres un documental, con lo cual estamos felices.